¡El Ranking Onda Cero! Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero comentar Aceleras dos mil latidos Y es que me pasé, me pasé de copas Le cumplí unos pantinos y no pa' qué mover Ya que sobrio no me da Charitiana, un culo bien grande Demasiado grande ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal Pepa y agua pa' la ceja Todo el mundo en patilla En la discoteca ¡En patilla!